gana más suscriptores suscríbete a mis cuatro canales canal chingo chistes ok 1 canal juega juegos canal pierde peso reduce tallas fácil canal r raigosa todos son canales sub por sub al 10.000 recomiendanos suscríbete dale que más suscriptores para tu canal suscribiéndote a mis canales gracias oración a san jose para vender una casa o cualquier otra propiedad san jose a ti acudimos en nuestra tribulación y solicitamos confiadamente tu patrocinio por aquel amor que te unió a la virgen inmaculada madre de dios y por el amor fraternal que profesaste al niño jesús te suplicamos vuelve benigno tu mirada al pueblo que jesucristo conquistó con su sangre y socórrenos con tu poder custodio de la sagrada familia protege el linaje escogido de jesucristo presérvanos padre amantísimo de todo contagio de error y corrupción hoy acudimos a ti para pedirte una gracia la necesidad de vender una casa te pedimos tu amparo en este trance que se va retrasando y es de vital importancia te rogamos que encamines a los compradores adecuados para que podamos realizar la transacción con un acuerdo favorable para las dos partes y en la mayor brevedad posible también te pedimos que ampares a cada uno de nosotros y protégenos para que siguiendo tu ejemplo sostenidos con tu auxilio podamos vivir santamente morir piadosamente y alcanzar la bienaventuranza en el cielo amén recuerda somos chingo chistes ok 1 contactanos a rraygoza67 arroba gmail.com este vídeo es propiedad de chingo chistes ok 1 fue creado por román raygoza suscríbete comenta el vídeo recomiéndalo compártelo da like sub por sub al mil para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo gracias a todas las páginas web modelos actores diseñadores fotógrafos caricaturistas por prestarme amablemente sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad gracias gracias